La estrategia de Estados Unidos en cuanto a su política exterior para con gobiernos como el de Nicaragua es liderar bloques internacionales que permitan la defensa de los valores democráticos, explica el analista Bosco Matamoros. El discurso del secretario de Estado Blinken dijo claramente que los Estados Unidos van a apoyar los procesos de democratización. También dijo que no van a haber intervenciones militares, pero subrayó el hecho de que los Estados Unidos van a liderar coaliciones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a juntar esfuerzos con la democracia en América Latina, con la Unión Europea, que tienen principios y filosofías similares, para promover los procesos de cambio a través del diálogo y procesos democráticos. ¿Qué quiere decir en concreto? En el caso de Venezuela se reiteró el concepto de que Venezuela, dado la naturaleza de su régimen autoritario, la envergadura de la inmigración de Venezuela constituye una amenaza a la seguridad nacional de los casos. Y algunos comentaristas tratan de ridiculizar ese concepto. No, eso tiene una dimensión diferente. Las inmigraciones venezolanas a Brasil, Ecuador, Perú, desestabilizan a la región. Provoca migraciones, provoca crisis económicas. Y la administración Biden está presionando en ese sentido, es decir, promoviendo un diálogo en Venezuela para que se llegue a una salida electoral que permita un cambio de régimen en sentido democrático. Y no ha mencionado ahí, bajo ningún punto de vista, que debe desaparecer el partido de chavista. Pero sí que las reglas del juego sean similares, el metro que se aplica sea idéntico para todos los actores políticos. Esa misma preocupación se refleja en el caso de Nicaragua. Si nosotros no somos capaces como sociedad de construir un proceso político en el cual se participe en igualdad de condiciones de acuerdo a las normas internacionales, vamos a sufrir un aislamiento similar al de Venezuela. Una Venezuela light, podríamos decir. En el cual no vamos a tener ni inversión ni acceso al sistema internacional financiero. Y solamente Nicaragua va a estar en condiciones de recibir ayuda o apoyo por razones humanitarias. En otro tema, Matamoros presentó la cuarta edición del libro titulado La Contra, donde expone aspectos de relevancia de ese momento histórico que vivió Nicaragua. La enfermedad que plaga Nicaragua es consecuencia de la sociedad nicaragüense. Es un fenómeno aislado, por una parte. Por otra parte, ese hecho lo podemos constatar, el colaboracionismo. No en el sentido de que debe haber o no entendimiento entre las diferentes organizaciones políticas, entre las diferentes ideologías, sino que se han prestado, se han convertido en cómplices, en instrumentos de política autoritaria. Y eso yo lo critico. Para mí es muy triste constatar esto después de 30 años, pero es una necesidad histórica. Y por lo tanto, lo reflejo en ese pensamiento. Desafortunadamente, La Contra se atomizó en muchísima identidad. Y algo que a mí me preocupa es que ahora se ha vulgarizado el concepto de lo que eran los comandantes de La Contra. Aquí han surgido un montón de charlatanes, no voy a señalar quiénes, que se autoyaman, se han bautizado los Contra. Es decir, es como que pretendiéramos convertirnos en filósofos aquellos que son, digamos, propietarios de lo común, de lo cotidiano. Marcos Medina, Noticias 12.